Tres años antes de que Shingeki no Kyojin publique su primer capítulo en la de Satsushonen Magazine titulado A Ti 2000 años después, Hajime Isayama había creado este capítulo piloto en 2006. Este capítulo fue bautizado como el capítulo 0 o piloto, el cual se publicó de manera conmemorativa en 2013 con el motivo de la salida del anime en ese mismo año. Este capítulo piloto sienta todas las bases que veríamos en Attack on Titan como con los personajes y el equipo de maniobras tridimensionales, ya que hay personajes que se pulirían un poquito más como el personaje de Murakumo, que es una especie de fusión entre Mikasa, Levi y Eren. Kawakubo Shintaro ayudaría a Isayama a pulir las ideas y dibujo para convertir este one shot en una serie, es decir, un manga serializado es diferente en planeación e ideas que un one shot que presentaba estas ideas de Hajime Isayama. En años anteriores, en 2008, Hajime Isayama había ganado un premio por otros one shots titulados Heartbreak One y Oros, los cuales tienen personajes y una estética muy similar a Shingeki no Kyojin. Acá es importante resaltar cómo estas ideas fueron implementadas en esta obra serializada, que como ya explicamos es totalmente diferente a estos one shots con los cuales participaba en concursos. Dicho todo esto, acá vamos a analizar, a diferencia de otros videos, cómo se relacionan todas estas ideas con el manga original, ya que hay bastantes referencias a personajes y elementos de la trama, sobre todo también con la salida del nuevo episodio del anime titulado El Titán Martillo de Guerra, ya que El Titán Martillo de Guerra es una alusión a los primeros titanes o gigantes que Hajime Isayama había pensado, es por ello que es tan importante, además de ser el último de los nueve titanes en salir, tiene muchísimo de las primeras ideas y bocetos que el manga que había pensado cuando creó esta obra en 2006, cuando la intentó saliéndose de su ciudad natal, la cual estaba rodeada de árboles que más tarde representó como unos árboles que formaban murallas, y más adelante formarían las murallas y todos los titanes que conocemos hoy día, es por ello que en este video exploraremos todo eso. Muchas de las ideas de Isayama ya se veían aquí representadas, ideas importantes como el combate entre titanes, Isayama siempre fue muy fan de las artes marciales mixtas, que más adelante sería la característica en el Titan Combat, es decir, la manera en la cual se desarrollaban las peleas de Shingeki Rokyo-Yonji, que ha hecho que sea reconocida por incluso peleadores profesionales o practicantes de estas artes marciales mixtas de la UFC. Gracias por ver el video. Es por eso que todas las ideas ya se veían aquí comprimidas. Como ya explicamos, es un one shot que exploraba esta idea del mundo de los titanes de una manera más lejana y con las ideas primitivas del autor. Los titanes. Acá se presentaba que no existían únicamente nueve poderes titánicos, sino que los titanes tomaban cuerpos de personas fallecidas y los utilizaban como una especie de disfraz hasta que alguien los descubría. Es por ello que eran más como una especie de zombies gigantes diferentes. Los titanes tenían un único objetivo al igual que en el manga original que era comer a los humanos, pero se establecía cómo fueron creados. En la introducción se explicaba un poco acerca de que son parte de un experimento llamado Eliminación de la Humanidad, en la cual científicos y religiosos desarrollaron esta arma. Había titanes infiltrados por todos lados. Es así que únicamente tomando estos cuerpos muertos se hacían pasar por soldados comunes y corrientes. Ahora, otra conexión importante es acerca del punto débil. El punto débil no se encontraba en la nuca y de hecho, como vimos en el episodio del titán martillo de guerra, el punto débil estaba conectado a una especie de núcleo, al igual que se enseñó cómo la señorita Tibur se encuentra cristalizada. No se enseñaba que era parte del cuerpo del usuario original, pero sí que existía una especie de núcleo que si era destruido el titán, pues moría. Este núcleo se encontraba en diferentes partes del cuerpo dependiendo el titán. Todos tenían este núcleo que conectaba a esta especie de hilos, incluso a este titán que es el titán primitivo de Eren, más bien el titán de Murakumo-kun. Abajo te voy a dejar los links para que leas esta batalla y veas la gran cantidad de similitudes que existe entre el enfrentamiento del titán martillo de guerra contra Murakumo y este titán desconocido que se hacía pasar por su padre, siendo un usurpador también. Murakumo-kun, como ya explicamos, es una fusión de Eren-Mikaza y el concepto de Levi Ackerman como el soldado más fuerte de la humanidad. Por parte de Eren, al ser transformado en titán y el odio que siente está a estos mismos, ya que su primera transformación es igualita a la primera transformación de Eren dentro del estómago del titán Santa Claus. Ahí dice que es como Levi, el soldado más fuerte de la humanidad. En la serie original, bueno, aquí estamos viendo bocetos de WIT Studio, él dice que matará a todos los titanes como era su objetivo de Murakumo. Esta primera transformación representa todas las primeras ideas de esa llama con respecto a los titanes y a este titán primitivo que sería más adelante el titán de ataque, el Shingeki no Kyojin Attack on Titan que le daría el nombre a la trama. Además de ser el único titán con pelo dentro de todos los de acá, siendo pues claramente el protagonista, pero ya teniendo en claro acerca de cómo va a ser. Disculpen que me lea, es que estoy leyendo la traducción de hijo de puta. Bueno, aquí como pueden ver el núcleo era lo que mataba a los titanes en vez de ser el punto débil. Por otra parte, este personaje es una fusión entre Jan y Armin. En Jan, con respecto a su perspectiva de no luchar contra los titanes y hasta cierto punto tener una visión realista del mundo cruel en el que habita. También es una alusión a Armin por cómo termina agarrando esta determinación para enfrentar a los titanes a pesar de no contar con las capacidades físicas para hacerlo. Ahora pasaremos a la parte con spoilers, pero me gustaría mencionar la gran cantidad de perspectivas interesantes y visiones que esa llama ya tenía con respecto al equipo de maniobras tridimensionales de muchas escenas de acción que iba a desarrollar más adelante del manga. Por lo tanto, si estás pensando en dibujar o tienes ideas, nunca es demasiado temprano para comenzar a ponerlas en papel, ¿vale? Dicho esto, avisado de spoilers porque lo siguiente tiene que ver con el final del manga. ¡Ojo! ¡Spoilers! ¡Vamos allá! Voy a poner el ending o Buenavinta al revés. Tsubaki es un personaje importantísimo. Aparece al principio de este manga y al final. Tsubaki es una pequeña niña que admira mucho a Murakumo, el soldado que es una alusión a Eren, Mikasa y Levi. Ella quiere aprender el arte de convertirse también en un soldado y manejar la espada. Para ello, le pide que la entrenen. Acá enseña muchas facetas similares a Eren. De hecho, el propio Eren es una versión genderbender de Gaby, confirmado 100% por Isayama, que se basó en el diseño únicamente. Gaby Brown es un personaje importantísimo en los eventos finales del manga, ya que ella termina por borrarle la cabeza a Eren y provocando que se transforme en el titán definitivo. Acá, en este manga, podemos ver esa faceta agresiva y extrema de Gaby y Eren al momento de ver a los titanes, ya que dice que los va a exterminar porque ellos mataron a sus padres. Al final de este manga piloto de Attack on Titan, el protagonista terminaba teniendo una especie de empate con su enemigo que se hacía pasar por su padre. Ante los ojos horrorosos de Tsubaki, era mordido del núcleo, pero él, en sus últimos alientos, mordía el núcleo de su enemigo destruyéndolo, creando este empate al final, en el cual no había ni bien y el mal, ni el proyecto Operación de la Humanidad había terminado, ni la humanidad había terminado su contraataque. Era un empate y un final ambiguo. Lo interesante es ver el prólogo donde se hace una conexión con respecto a que el verdadero arma de la humanidad era el corazón de Murakumo. Este corazón que claramente es una alusión al Shinzo Bo Sasageyo, Tsubaki explicaba cómo este titán y su corazón puro para enfrentar y hacer algo por la humanidad, era el verdadero arma y no tanto el titán. Ella, entre lágrimas, y ante la tumba de su maestro, a quien le pedía que le enseñe, decide hacer un compromiso, el cual va a ser practicar con la espada 100 veces. En los eventos finales del manga, el flaco volador Falco Falquito recuerda esta promesa de salvar a Gabi del destino de convertirse en uno de los nueve poderes titánicos y es por eso que está intentando ayudar a Eren. Esta generación de Falco y Gabi es el eje central del final, ya que ella le dispara a Eren. Toda esta conexión es importante con las ideas con las cuales se llama Arrancata con Titan cuando crea a Eren. Cuando se sale el primer volumen de Shingeki en 2009, Isayama explicaba que una manera en la cual él tenía pensado que la serie termine era que Eren sea devorado porque sería impresionante para los lectores. En ese entonces hablamos de que él pensaba que Shingeki no iba a tener éxito y que únicamente se iba a publicar el tomo 1. Si ven el tomo 1, el último viñeta o el último capítulo, presenta a Eren siendo devorado por el titán Santa Claus frente a los ojos de Armin, al igual que este manga. Por lo tanto, Isayama que tenía pensado desde hace muchos años que dentro de sus historias el protagonista termine falleciendo o no termine teniendo un gran cierre o un final de shonen. Tampoco es que él haga cosas crueles o que las haga solo porque sí. De hecho, al explicar cómo ha intentado participar e hizo todo saliéndose de su casa para convertirse en mangaka, él dice que Shingeki no Kyojin es su mejor obra y que piensa y detalla con cuidado cada paso que da porque piensa o pensaba que era lo único que iba a hacer. Y llegamos al final de este video donde hablamos del capítulo 0 de Attack on Titan. Voy a dejar el link abajo para que lo lees. Ahí lo leí donde está la traducción de hijueputa. Entonces, la verdad es un manga interesante ya sabiendo cómo va a terminar más o menos la trama con los capítulos recientes y tal. De verdad que toma una interpretación totalmente diferente a la que a lo mejor le podríamos tener antes. Pero de verdad es un manga no tiene desperdicio a pesar del dibujo que claramente es el diseño de 20 años que estaba creando esta historia. Es igual una especie de motivación para que no dejes ir tus ideas y de verdad te recomendaría que le des un ojo que lo leas ya sea ahora o ya sea para cuando termine. Pero tenlo pendiente, ¿vale? Tenlo pendiente de leer para que veas cómo ha ido evolucionando todas las ideas y cómo nada, nada se pierde. Y todo, todo, de verdad, todas las ideas que tengas las puedes utilizar. De verdad, a mí me encantó leerlo otra vez. Ya tenía como tres años que no lo leía. Lo leí por ahí el 2017, la primera vez. Y de hecho vi que tengo un video donde hice un video manga y jamás subí la parte 2. Disculpen. Pero, bueno, no tiene desperdicio. Gracias por llegar al final del video. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto, ¿eh?